¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedes empezar a estudiar? ¿Estás estudiando para hoy? Porque usted te preguntó ¿Cómo estás? ¿Y qué significa ¿Cómo estás? Bueno, sería igual Dale, comienza a ver Hola ¿Qué es tu nombre? Hola Mi nombre es Octolio Mi nombre es Gonzalo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues orgánico ¿Cómo estás? ¡Gracias! Muy bien So, I want you to make questions with this, yes? Do you like? Yes. You start, come on. Do you like apple? Yes. Yes, I do. Do you like a banana? Yes, I do. Do you like pizza? Yes, I do. Do you like a sandwich? Yes, I do. Yes, I do. Do you like chocolate? Yes, I do. Come on, you start. Yes, I do. Yes, I do. Do you like a... Oh, orange juice. Orange juice? Yes, I do. This is soda. Do you like soda? It's on the chair. Where is the hat? Eh, the telephone? The telephone is on the table. Yes. Good. 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 Yes, very good. ¿Dónde está el teléfono? El teléfono está bajo el teléfono ¿Qué estás vistiendo? 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 ¿Qué estás viendo? ¿ I'm wearing? This dresser... This jean, blue... Blue jeans This jean, this... Red t-shirt Primero colore, first el color What are you wearing? I'm wearing a white t-shirt, green trousers, and black. Whose t-shirt is this? Whose t-shirt is this? Well, okay. I want you to make a question with have you got it. Yes? Come on. Have you worn a plane? Yes, I have. Have you worn a table? Yes, I have. Have you worn a train? Yes, I have. Yes, it's a scooter. Scooter. I have it. Have you got, sorry, have you got a bicycle? Yes. What color is it? It is blue. Okay. And tell me, whose t-shirt is it? Whose t-shirt is this? Sorry? It's Gonzalo's. It's Gonzalo's. It's Gonzalo's. Okay. Good. Well, I think it's time. Bueno, a ver. I like it. ¡Gracias!